Señoras y señores, bienvenidos, bienvenidas al tanque deportivo de los domingos. Llegó Fútbol Sin Manchas. Veo gente que no está. Hay gente que no está. Hernán no está. Nazarala no está. No sé qué habrá pasado. No sé si será una mera coincidencia o será algún resultado que... No existe la coincidencia. Le mandamos un abrazo a Hernán, que lo extrañamos aquí en el Pito, más allá de tener un asistente extraordinario. Le mandamos un abrazo a Nazarala, donde no sabemos por qué no está tampoco. Con aviso, hombre. Pero bueno, nada. Esperemos que sea. Nosotros no tenemos notificaciones por las cuales no se han presentado. Si alguien conoce a algunos de estos dos, avisen. Avisen. Si alguien conoce el paradero de Hernán y de Nazarala, avisen. Se los busca y van a ser muy bien recompensados. Ni el teléfono atiende. Vestían la última vez que se los vio, camiseta de boca. Se los vio cerca de Irala y Aristóbulo del Valle, o Bransen 805. Sí, sí, sí. Pero perdimos todo tipo de conexión con el planeta Tierra. No están. Se fue como Laura y la canción. El gaucho no está. Hernán se fue. Todos aquellos mensajes que hagan poder recuperar a Hernán y Nazarala para que su familia pueda saber de ellos, bienvenidos sean a Fútbol Sin Mancha. Muy bien, muy bien. Gaucho, Hernán, siempre, pero siempre estarán en nuestro corazón. Bueno, señores. Qué crueldad. Señores, hubo partido. Hubo partido. Y la diferencia cuando lo tenés a Gallardo del otro lado es abismal. Es abismal. Acá ya ganó el partido. Acá ya ganó el partido. Cuando Gallardo pisó la bombonera, más allá del gesto o el tip que dijo Gallardo, que tiene un tip, que algún día le voy a preguntar qué significa tener un tip, ya le ganó el partido. Un River con suplentes, un River superior, un River con un técnico que como un equipo de una manera perfecta, un River que fue muy superior, pero muy superior en el primer tiempo, un River que lo ganó tácticamente a Boca, le ganó tácticamente a Boca. La diferencia de entrenadores es abismal. Abismal entre Gallardo y Diego Martínez. La diferencia de los jugadores, esto es increíble, nunca visto en el fútbol mundial, y que el técnico de Boca lo siga poniendo. Pelotazo largo y frontal de Armani, los dos marcadores centrales van a buscar de cabeza la misma posición, dejando la otra posición vacía. Lema, en este caso. ¿Qué fue hacer Lema? Después me lo va a explicar Humberto Grondona. Pelotazo largo y frontal, y va Lema a buscar una pelota donde no debía estar. Este pudo haber sido el segundo, Colidio. Gallardo, en una semana y media de trabajo, en una semana y media de trabajo, recuperó, 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 el trabajo de jugadores que caminaban la cancha. Vareiro jugó un buen partido. Muy bueno. Lanzini la descoció. Colidio jugó un gran partido. Eso fue mejor. Fonseca jugó muy bien. En Zodíaz jugó un buen partido. Y la actitud, todos, eh. La actitud de River, cómo plantarse en la bombonera. El segundo tiempo fue de Boca, es verdad. Diego Martínez dice, merecíamos empatar, ya lo vamos a escuchar. Ahora, merecieron empatar por el empuje de la gente. La gente ayer jugó un partido bárbaro, jugó un partiazo el hincha de Boca. Después nos vamos a meter en el tema Romero. Romero no puede atajar nunca más en Boca. Ir a faltarle al respeto a un hincha es lo último que te puede pasar y el ejemplo es Pablo Pérez. Pablo Pérez puteó al hincha de Boca, lo puteó al hincha de Boca, no pudo pisar más la bombonera. Chiquito Romero fue a pegarle a un hincha que le dijo, che, son un desastre. ¿Qué querés que te digan, Chiquito Romero? Viva, quedate a vivir acá en Boca. Si son un desastre, Romero. Son un desastre, Romero. Fue a pegarle a un hincha, yo creo que Romero no puede atajar nunca más en Boca. Podrá atajar en Racing, en hartos hornos Apla, en Unión de Santa Fe, en Instituto de Córdoba, pero Romero no puede atajar más en Boca. Esta fue la parte del final donde Boca arremetió sobre River. Vamos a tener la jugada polémica, que para mí de polémica no tiene absolutamente nada. Fue gol. ¿Eh? Fue gol. Ah, valen los goles con la mano ahora. Sí, bueno. 24 horas, 48 horas al River le dieron un gol con la mano. No, bueno, bueno, no, no, no. Fue gol. Sí, 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 a ver. Bueno, terminemos con ese bar y con todas esas porquerías. No, pero acá no hay bar, acá hay un reglamento. Acá el reglamento dice claramente, hay una regla, una regla de reglamento, que el jugador que hace el gol si toca la pelota con la mano, intencional o casualmente, el gol debe ser anulado. Se tiene que cortar las manos, terminemos. Bueno, está bien, entonces, pero está bien, Hugo. La mente no le podés ganar. Pero está bien, Hugo, pero yo lo que digo es, acá lo que tenemos que ver es cambiar la regla del reglamento. Porque acá hay un reglamento que dice que no vale un gol si la pelota toca en la mano antes. Con la de Borja tenés razón, tenés razón, pero el tema es, ¿cuándo la tocó Borja la pelota con la mano? No se pudo ver. No se pudo ver, no hay ninguna imagen que lo pueda ver. Entonces, no se pudo ver. Además, está el gol porque le da en la mano, porque al pegarle en el brazo va hacia el arco. Sí, después se quiso instalar, que la jugada es penal, sí, puede ser que haya penal de Armani abajo contra Jiménez. Para mí, yo no estoy de acuerdo. Para mí no es penal. Para mí no es penal, porque la mano, porque la mano primero invalida la jugada abajo. Claro. O sea, primero pega la mano, y después penal. Claro, primero es mano. O sea, a mí, más allá de lo de Castrilli, me llamó la atención que 10 periodistas de Boca, 10 periodistas copiaron y pegaron el mismo tuit tratando de justificar una jugada que es pelear que está inválida con la mano. Pero digo, acá es claro el reglamento. Acá hay que ir con el reglamento. El reglamento dice que si la pelota pega en la mano del futbolista que termina convirtiendo el gol, no es gol. Listo, se acabó la discusión. Es más, yo creo que ayer se equivoca y le falta personalidad a Vigiliano en el bar. Le falta personalidad al bar. Ayer... Paleta. Paleta, perdón. Paleta, pido disculpas. Paleta, lo que tendría que haber dicho directamente, el no gol. ¿Para qué no llama al árbitro? Para que la vaya a ver y armar todo eso. Gallardo pide la mano. Ramírez, que le faltó carácter. Acá la mano es la que acomoda la pelota. Fíjense. La mano acomoda la pelota y le da el pase a la espalda. Si la pelota no pega en la mano, se va. Sale del área. Miren, miren. Si tenés un arquero vivo no sucede eso. Ah, bueno, bueno. Esa es otra cosa. Esa es la pelota del arquero. El partido que atajó Armani a hacer, por favor. Pero qué atajó. Extraordinario, Armani. Pero es verdad que alguien discute que esta jugada no es mano. Pero fuera de broma, digo. Sí, sí, hay gente discutiendo hoy en este momento en redes sociales que esa jugada es un gol válido. Dos cosas. Primero que es mano y segundo que, aunque esto no se tome en cuenta, influye en la resolución de la jugada. Obvio. Claro. Dale el brazo. A ver, primero, no es una jugada de análisis, es una jugada de reglamento. Claro. El reglamento dice claramente que si la pelota pega en la mano al jugador que convierte el gol, intencional o casual, no vale el gol. Listo. Pero vamos a suponer que le encontramos la vuelta, el vericueto, como los argentinos, y decimos, bueno, esta mano, che, es casual. Bueno, la mano lo que hace es modificar la trayectoria de la pelota. La pelota, cuando Jiménez la quiere dominar, se va para atrás y al pegar en la mano la mete adelante. Entonces, ¿qué es lo que estamos discutiendo? Claro, claro. Claro, sé que el arquero es una papa hervida. ¿Cómo? Pesado, el arquero es horrible. Pero ayer atajó muy bien, Armani. Que lo atajaron. Con Colo Colo también. Esa pelota fue gol. Por favor. Y lo reputeaban si el partido empataba. Pero no fue gol. Dame el audio, dame el audio del VAR de esta jugada. Dame el audio del VAR de esta jugada. Si no sabe atajar, que va a atajar. Si les gustó el video, suscríbanse para más información y activen la campanita para mantenerse al tanto de las últimas novedades.